yo chavales bienvenidos a un nuevo podcast episodio número 79 hoy tenemos a quesada siempre digo lo mismo últimamente yo pero es que es verdad cada número que va subiendo va subiendo también la pureza lo duro que el invitado tío la exclusividad no sé tío yo últimamente tío estoy flipando con la gente que es que al final la gente tío no me lleva un no todavía a lo mejor es decirme pues ahora no puedo tal tal pero se vuelcan tío mira sea el quesada que ya tiene más numerillos y tal y puede ser que hasta digamos hostias tío pues ni le viene bien tal pero aún así lo dejan todo por el proyecto del andes chavales tío así que todos los invitados recordaros que esto después se sube en youtube es muy importante que yo lo digo porque ponemos en la descripción el instagram canal del quesada para que al menos le deis un poco de calor por venirse aquí por dar la oportunidad tío y que sea muchísimas gracias tío a ti gracias por invitarme a tu podcast y nada un gusto tío chulo tío así que chavales yo lo más importante el sentido de que se hagan twitch evidentemente es que os pongáis por ahí el chat que os volváis locos que le preguntéis a lo mejor y yo pues quizá el que sea así si le parece bien pues también pueda responder algo del chat no tío ya que ya que un poco así que chavales yo quiero el chavo y echando fuego y deciros que no leo si no le dais al botón no sé que vale eso era muy importante así que nada tío yo lo primero que me gustaría que hiciera un poco porque esto lo ve hasta mi abuela sabe sabe que le estoy dando duro tío entonces mi abuela yo sé que todo el panorama día de hoy sí pero mi abuela no sabe quién eres tío si quieres meter una descripción rápida tío yo pues para tu abuela que le doy un fuerte abrazo y un saludazo por supuesto como se llama tu abuela maricarmen maricarmen un besazo para ti enorme mira para gente como maricarmen que no me conozca yo me definiría rápidamente como un periodista periodista además que se ha adaptado a los tiempos actuales y que en lugar de estar trabajando en un periódico convencional como hacía antes con la radio en la televisión como hice en mis inicios cuando tenía 16 años pues ahora estoy en en twitch y bueno adaptándome además en un sector en un nicho a nivel profesional desde hace cuatro años que son las batallas de rap aunque ya como como espectador pues son sin exagerar que más de 13 años una barbaridad pero vamos ha dicho de todo periodismo político periodismo deportivo periodismo musical ahora periodismo batallero no batallarístico entonces es una palabra periodista chulo tío pues ya sabéis abuela sigue lo que después se resuelve en youtube y a todo el mundo ya sabéis hacer preguntillas por ahí un saludo para el quisado un grande diciendo la gente darle a calo al invitado cojones que se sientan bien al menos y y bueno ya pues vamos a pensar que esto lo está viendo mi abuela como como hemos dicho tío pues voy a empezar y las cosillas tío para que me cuente un poco cómo empezaste tío en en la creación de contenido porque batalla tío cómo fue eso inicio yo realmente la creación de contenido la empecé en 2012 sabes o sea empecé en 2012 con el con el gaming yo con justamente con el que es el hermano de mi actual pareja fíjate lo que es la vida empecé un canal de youtube y nada y hacemos gaming logramos hacemos lo típico de pues partida de call of duty black ops comentada por rodrigo que sale tal y luego fuimos variando haciendo otro tipo de contenidos así de todo perdón cara al gaming algún blog de vez en cuando pero todo era era otra época y bueno ya vamos a tener 2000 suscriptores que para el momento eso era como los 100.000 de ahora o sea una brutalidad lo que pasa que claro no llegamos a tener esos contratos con machinima y demás porque no éramos willy rey no éramos los out consumer o chihuahua de la época y bueno yo ya pico si yo ya pillé otro camino el otro tal yo me hizo hasta otro canal pero bueno di unos pequeños coletazos conocí a jordi wilde justo cuando empezaba arrancaba yo ya como que me iba de youtube hicimos alguna colaboración incluso de algún gaming así tal y nada yo ya me fui el periodismo directamente fui a la televisión a la política y ahí empecé a escalar hasta bueno llegar un poquito ahora los inicios de las batallas de rap a nivel comunicación por ella te digo que yo la llevo siguiendo hace mucho y como tal la primera batalla porque yo empiezo a hacer contenido para youtube no con el afán de vivir de esto no con el afán de pegarme ni nada por el estilo sino que empecé como a cubrir las baterías de mi parque que empecé con un contenido underground sigo sin dar underground y sigo bajando a la plaza a diferencia de muchos raperos o componentes de la escena que nunca se le ha visto el pelo por un parque o hace años que no se les ha visto por ahí entonces claro yo empecé con un creo que fue con pare flow vivi y robledo versus migui y dos chavales de la vila que es un municipio de aquí al lado de benidorm claro de migui ahora justamente ahora que ha despuntado la regu league es como todo se cierra todo el ciclo así que digamos que esa es la primera que que hice eso eso puede ser 2015 2016 o antes incluso no yo te diría que sería 2017 2018 por ahí yo creo 2018 entrando al 19 y todo fíjate lo que te digo lo tengo por ahí si lo puedo buscar perfectamente compare flow versus migui creo que además no es nada ni el setup pero nada que ver ni el setup de ahora no ha cambiado todo mucho pero si yo te diría que hace unos cuatro años más o menos que que empecé con el contenido fíjate si lo tengo por aquí brother hace cuatro años tiene 9.000 visitas es compare flow roble vivi versus talking brody y titope en miguis en otra batalla y fue el 5 de septiembre de 2018 esto para que lo sabáis chavales que mucha gente me la ha dicho me ha dicho ello pero si el que sabe ahora mismo está reaccionando sobre todas cosas de fms y todas esas vainas yo me acuerdo tío del mítico vídeo de reaccionando hasta parque de granada cosas así sabes tío chavales al final ahora sí que está más con la élite es verdad pero coño tiene sus proyectos de apoyo a censo y a cosas así entonces yo desde que lo conocí pude hablar un poco con él siempre he dicho lo típico del under con el under porque lo veo bien tío sabes lo veo así que chavales quitaron un poquillo esa mentalidad de porque hayan números no eres under sabe hoy y que sigo racionando a cosas de parque o sea lo que pasa que bueno no hay tanto movimiento como antes y hay muchas cosas que no son tan interesantes para mí al menos de racionar pero vamos a ir más lejos ya te digo hace nada raciona un recopilatorio del antón que es un freestyle de elche de sus mejores momentos y un montón de cosas más ya no sólo racionar a mi competencia que siempre lo hago y bajo y organiza mi competencia y estudio jurado que por cierto este sábado creo me toca una preferido aquí en benidorm sino que sigo ligado al under y nunca me dé el ligado de él sabes y el conocer el mundo de las batallas como como lo conoce rodrigo que se haga tío pues yo lo conozco en el 2008 por ahí antes del parón una en un vídeo de youtube que es piezas versus invert que además siempre me acuerdo de la misma rima que la estuve repitiendo un rato que es además del propio piezas justamente anecdótico que sea el propio piezas el que no me diera a conocer las batallas cuando ahora me odia no pero como que me introdujo él y fue una una rima de la red bull que le dijo no sé que como que te cabe mi polla en ese pendiente de aro que llevaba invert en aquel momento algo y siempre me acuerdo de esa rima tío la sube repitiendo a mis colegas un buen rato esa rima y fíjate lo que lo que es la vida ya 14 años 15 años después pues la situación en la situación es otra no ha cambiado mucho pero no por mí más cosas de él ya bueno quien quien te siga pues sabe sabe todas las cosillas y supongo que en esa época le llegaste a dar un poquillo así con los coleguillas de coña porque yo he visto que es de chafrista y de vez en cuando sabe no realmente no no improvisaba porque es que no había nadie que improvisar a en verdad a mi alrededor sabes o sea sí que escribíamos temas pero nadie hacía freestyle sabe lo que te quiero decir o sea así que escribíamos nuestras líneas tal todo el rollo lo típico además yo escuchaba mucho más rap que consumir batallas y digamos que más aún con el parón de por medio yo empecé a escuchar rap con la maqueta de natos y borde por la jeta entonces yo empecé a descubrir rap luego los primeros temas de kc de hijas gz arce y todo ese rollo del 2010 2011 es que yo empecé a descubrir un poco ram no de rap española porque nunca me ha gustado mucho la vieja escuela la verdad en cuanto a en cuanto a cómo suena no me llama la atención y digamos que empecé a escuchar rap y las batallas hasta que no vi a bueno primero a invert y luego arcano no me terminé de enamorar y declarar como fanático sabes ya sabía que existían lo que eran pero yo escuchaba rap no no escuchaba batallas sabes sí sobre todo el que lo diga tío nato y guau antiguamente se acaban unos discos no es que ahora estén menos pero antes tío como que había había otro rollo para mí natos igual ya no los escucho y más claro claro para mí son los número uno y tienen todo mi respeto por por todo lo que han conseguido de sonar en casas ocupas a sonar en un center a sonar en estadios eso es increíble pero yo lo que es escuchar a natos y word que además tuve el placer de entrevistarlos en la primera entrevista que yo hago prácticamente mi vida en el ámbito musicales a ellos cuando vinieron aquí a vendidor al sala rockstar yo prácticamente como fanático más que como periodista que pude charlar con ellos y conocerlos y dieron un conciertazo brutal y a mí esa época de por la jeta de catarsis y tal la mejor del rap español para mí claro chulo tío ha puesto uno por aquí pieza es un tío que hay que respetar sí si al final hay que respetar a todo el mundo tío te caiga peor si es eso yo o sea si disrespecta a nadie lo que pasa que bueno hay ciertas cuestiones que creo que están desubicadas más bien por parte de ellos que por parte mía porque yo tengo todo claro en el sentido de que empieza sé que es un referente empieza es un tío que hay que respetar pero también tiene opiniones equivocadas o sea piezas es un referente si eso lo convierte en un dios no tiene pues fallos humanos como todos y opiniones equivocadas y opiniones acertadas entonces bueno digamos que un poco la relación con él nunca fue del todo positiva porque creo que a mí me conoció entrevistando a santa flow que en aquel momento santa flow tenía un un beef bastante potente con piezas que sacó el tema este que tira un montón de gente y tal y bueno yo lo entrevisté como entrevistaba un montón de gente tanto de derecha como de izquierda lo que pasa que en mi carrera siempre han querido ensalzar que yo soy de una determinada ideología que tal que nada más lejos de la realidad yo siempre lo demostrado soy centrista a votar a la izquierda a votar a la derecha está en un partido que es de centro izquierda fíjate lo que te digo y esto de bueno ahora escalado de facha ultraderechista nazi ya la última ya la última es el nazi brutal y en plan hostia ahora se conoce que odia a los judíos sabes lo que te quiero decir el nazi en mi mecha tiene cajones no 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 lo he visto no lo he visto he visto algunos memes muy buenos sí ya te digo que como tal creo que me han querido encasillar ahí en un ámbito de la derecha y es como un arma arrojadiza que usan contra mí yo creo que cuando la gente me conoce pues al final pues un chaval normal que sí que soy muy liberal me puede llamar capitalista pero de ahí a llamarme ultraderechista racista xenófobo bobo bueno si además si conocen a todos mis colegas que son todos de fuera son de colombia son de república dominicana pues todo cambiaría pero bueno en fin es lo que hay hay mucha gente que está por aquí por el chat el clima y yo chavales yo os digo una cosa pero la gente que nos la ha dado al corazón ese de seguir os juro que no os puedo leer en plan lo tengo no no puedo está feo que no pues así que chavales dale al puto corazón se ha unido a adriana y yo a adriana que nos hagas gestos por favor y bueno chavales muchísimas gracias por pasaros tío en serio que de verdad que a mí que soy un chaval de 21 años estoy haciendo tan feliz con un proyecto que ya llevamos 80 tío imagínate las ganas que le echan a los chavales de apoyar este proyecto para llevar yo en 6 meses 80 pocas sabe es que duro tío bueno dentro de la creación de contenido tío tenía algún referente al empezar o algo en el que te fijaste para decir ostias tío pues si me pega esto de este o tal realmente como creadores de contenido no siempre he tenido en si verdad en la pluma en lo que es la escritura siempre me ha gustado mucho arturo pérez reverte siempre es una persona con la que me fija mucho y he tratado de nutrirme y aprender de él porque considero que es una persona muy sabia que ha visto mucho y además tanto las partes más positivas como negativas del mundo porque él ha sido reportero de guerra entonces ha visto tanto lo peor como lo mejor entonces digamos que como referente tal digamos que a nivel periodismo periodismo arturo pero reverte a nivel marketing se tan gana totalmente ostia tío ostia ya ver que te ha ganado listo ni nada y para mí ya te digo a nivel marketing es una persona en la que en la que me inspiro mucho en la que yo prácticamente no soy fan de nadie por así decirlo o sea no me considero fanático de nadie pero yo creo que hace tan gana es uno de los tíos que respeto más profundamente dentro de la escena musical y en general en la vida por el pensamiento que tiene por salir de un garaje rapeando y acabar siendo el número uno para mí de del país en la industria musical total tío ahí estamos el art kiss ahí toda la gente reventando que chulo que chulo tío y ya estamos estamos viendo a los top hermano que está reventando hace poco estuviste con con el tema red bull y me cago en dios debajo de yo juan si no me equivoco verdad tío y es cierto que ahora mismo tío pues yo si es que no hace falta de equipar y yo le cojo a mi abuela y le digo abuela que hoy viene el top 1 de creadoras de contenidos la blaz pana de las batallas y no estoy mintiendo a mi abuela tío es una locura pero bueno es seguir sumando haciendo y la verdad que muy satisfecho porque lo importante ya no son los números es saber que detrás de ese número de una persona sabes y eso es una locura porque luego cuando sales a la calle por ejemplo un venidor que viene mucha gente de fuera el cariño y las fotos y el hablar y el que la gente se te acerque es una brutalidad es muy bonito a mí tío a mí el otro día en el autobús imagínate sabes yo que no tengo nada hermano me viene me voy ocho horas y media de viaje a valencia me quedaba camino llega el autobús de granada y me dice un chaval yo a ti te conozco tatayo hermano que locura sabes la sensación de decir yo tengo 50 visitas en este vídeo pero hay un chaval que sabes que detrás hermano son 50 personas y bueno saliéndose de ese top 1 tío si tuvieras que decir ahora mismo pues este grado de contenido tío desde frita y está haciendo las cosas bien porque hay un llegado a mí hay gente cilla a quién nos nombración por ahí bueno en general creo que a todos o sea sí que es cierto que la creación de contenido en el freestyle está siendo muy pobre últimamente y que hay poco riesgo pero como tal sí creo que bueno esta sección por ejemplo del podcast está bastante bien no que es algo diferente ya me trata de hacer lo suyo daruma también los capos los blond tratan también de amoldarse un poco me gusta más capo que blon porque blon al final de sentarse y reaccionar y y capo pues con su opinión no que puedes estar más o menos de acuerdo siempre como que trata de abrir debate de hacer charlas y tal force creo que con el tema del fritos también creo que todo lo que sea así en este apartado de hablar más mesas de debate que es lo que hace falta al final dentro del freestyle si se quitaran todos los estigmas y todas las movidas y nos pudiéramos sentar todos y hacer un programa semanal o un programa cada dos semanas de hablar de las cosas del freestyle el freestyle estaría activo porque el freestyle no son sólo batallas es lo que ocurre en torno a las batallas antes durante y después pero claro como están las cosas como están de que no hay colaboraciones de que no hay no sé qué de qué tal yo fíjate yo no concedo entrevistas básicamente porque primero no tengo tiempo sabes y segundo no me siento a gusto yo yendo a ciertos canales donde sé que me van a tratar de sacar el titular amarillista para tablanos etcétera etcétera y creo que también estamos en un momento donde ahora mismo yo estoy para colaborar con los más grandes realmente sabes tanto dentro como fuera de la industria lo que pasa que pues bueno al final hay mucha gente que pone sus trabas a mí me podía haber llegado un contrato de amazon music y a mí cierta persona tacho mi nombre porque decía que x que u que a y muchas más cosas que bueno te vas enterando con el tiempo y dice joder cómo tratan de contarte las cosas uno cuando lo bonito sería juntarnos hacer todos piñas hacer crecer el freestyle porque que crezca yo significa que crece el freestyle y si bajo yo significa que también baja el freestyle entonces bueno poco es eso total tío a día de hoy es lo bonito esos proyectos en los que tú estás viendo la de recolí que estás diciendo y yo para que la hago existir gastando dinero y la está haciendo encima topa para la visibilidad de los chavales hermanos sabe para que si algún día pueden tener visitas en cuanto a papá oportunidad al menos para temas eventos tío pues todo lo que son esto tío el postca el force te puede gustar menos o más pero está haciendo un contenido en el cual da opiniones da contenido guapo sabe y esos chavales que si vais a hacer algo tipo que sea para el freestyle mirar que más que os aporte a vosotros porque imagínate yo ganado cero euros con esto porque el público del andes es muy chico si el del freestyle está bajando imagínate el del andes si vais a pensar en un proyecto para algo del freestyle pensáis en que le renta el freestyle más que en vosotros porque os lleváis la hostia fuerte y el apunte la bbm avilés que se hizo cuando lo del rq team y tal se hizo al día siguiente tiene una visita pero 160 66 sabes entonces claro lo de acción de las recolíges que es total porque tú ten en cuenta que son chavales totalmente desconocido la gran mayoría que están teniendo batallas de 10.000 5.000 6.000 que tenemos casi 4k en el directo eso es una locura y 40.000 visitas estamos hablando de que son oportunidades que nacen ahí de la nada por así decirlo y igual hacer eso con gente desconocida me parece una brutalidad la verdad ya vestido y bueno así hablando de proyectos sale un poco un poco yo creo de los proyectos tuyos que más ha triunfado ahora ha sacado el libro tío chavales chequear por ahí el libro hay que hacerles para el libro y yo importante pero algo que sí destacó mucho y a día de hoy lo llevas en el puto pecho es la marca de rq tío si quieres contarnos un poco de qué nace eso la idea un poco pues a ver realmente yo siempre he sido un apasionado de la ropa y quise sacar por mi propia marca de ropa no en su momento entonces bueno digamos que cuadré con gente que sabía del mercado textil cómo funcionaba cómo lo podíamos hacer lo tiramos para adelante el logo además lo hice yo este es el logo originario al que tanto le tiran y tal relación mía y le tiramos para adelante con la rq y digamos que luego todos los proyectos que vienen relacionados con la marca que yo no sabía que iban a venir de la mano de la marca pues fíjate nacen de este proyecto el primero fue el de patrocinio freestylers directamente para el tema del ascenso el primero fue coloso me contactó coloso por instagram y dijo mira brother me tengo que ir a supremacía que es en perú colombia perú tal creo que eran 500 euros una cosa así de desplazamiento y a ver cómo me podría ayudar un crowdfunding tal publicitarme yo estoy pensando lo haga me acuerdo dónde estaba estaba en un lugarito en venidor con mi parienta tomando un mojito de fresa me acuerdo perfectamente y me hizo así la mente dije hostia yo estoy en la posición favorable donde estoy comiendo del freestyle donde el freestyle me está dando tanto y me da la oportunidad de vivir de lo que quiero y bien y tranquilamente porque no apostar por la gente que está adentro con menos recursos que son muchos que tienen mucho talento pero no pueden costearse este tipo de cosas y le dije mira coloso vamos a hacer una cosa medio de toda una marca de ropa pan 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 de la pones y yo te pago las cosas y digamos que le patrociné ese primer viaje internacional a supremacía y él se ponía la ropa a cambio qué pasa que luego cuando volvió dije esto lo podría hacer de continuo con más gente y hablé con él y dije vale pues te patrocinó el ascenso de fms colombia tal 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 y a partir de ahí ya dije esto hay que hacerlo en españa y ha empezado a fichar gente a mover pan 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 y luego un montón de proyectos que han venido a la mano de patrocinar un equipo de fútbol como el guinea ecuatorial en madrid el patrocinar competencias que bueno yo ya montaba la mía aquí en torra pero patrocinar la de rey de barras en guinea ecuatorial perros de calle ahora en argentina nuestra competencia super underground el tema de hacer las rq music ahora la rq league un montón de cosas que tienen relación con la marca que ha nacido ahí del proyecto que al final la marca no da dinero porque cubre muchísimas claro y salta de talento perdemos un montón de pasta ahora con la liga flipas es decir si es que poner el aire ya me costa 1200 pavos sabes lo que te quiero decir es una cosa a fondo perdido que simplemente por la marca se involucra apuesta por el talento y bueno pues hay gente que lo llama blanqueamiento de imagen hay gente que lo llama amor por el underground o por el arte la disciplina lo que sea y bueno básicamente nosotros estamos ahí trabajamos lo hacemos y para adelante y quien quiera bancar que banque y quien no pues nada en tema proyecto eres el ibai del freestyle mira que no es por comparar sabes pero a veces lo he dicho de que si a mí no me cortaran las alas sí que hubiese sido el ibai del freestyle y a lo mejor en vez de hacer en un local la rq league lo hubiese hecho en un estadio pero como siempre se ha tratado de limitarme pues no tal vez no estoy en el máximo potencial que a lo mejor me auto limito yo por ser tan transparente y por ser tan crítico y a lo mejor debería de chupar alguna polla como hace alguno para llegar sabes lo que quiere decir y justamente este tipo de declaraciones van en contra mía pero en la que hay porque sé que lo que hay como como se maneja por dentro el percal pero al final soy como soy soy transparente trato de ser educado siempre con buena forma de del respeto pero si yo opino x te va a decir x de la mejor manera posible pero x entonces creo que eso puede que me haya mermado sabes que al final sea un autosabotaje incluso que eres tú tío quizá siendo un con filtro censurado comiendo polla sin más sería otro grado de contenido así que no es diferente entonces que tú seas y está tachado de muchas cosas pero eres quien eres por por eso me han dicho muchas veces que bueno es que si no fueras como eres yo creo que no hubiese destacado puede ser no sé eso es un futurible tal vez si me hubiese relajado en su momento a lo mejor hubiese desaparecido o me hubiese integrado también de que no sé estaría en fms de jurado o estaría trabajando para el red bull de caster como están muchos o estaría haciendo una liga mucho más potente en un estadio no sé son futuribles pero ya te digo que a mí me han cerrado muchísimas puertas obvio y las he tenido que abrir yo a patas vale pero siendo rodrigo quesada eres feliz bueno por supuesto muy feliz tengo la vida soñada vivo en mi casa tranquilamente con mi mujer voy a ser papá tengo un montón de hijos raperos también quiero decir yo vivo tranquilísimo viviendo de lo que me gusta de lo que me apasiona que son las baterías de rap la comunicación un montón de proyectos económicamente me va muy bien a nivel amistades y tal sigo teniendo las mismas que siempre la fama también es un complemento aunque tiene sus cosas buenas o cosas malas total sí muy feliz y bueno qué crees sobre todo chat estoy en plan esto no está grabado vale de verdad que os juro por dios lee si quieres un comentario hermano vaya que la gente de cruz fanático por ahí lo tenéis chavales lo digo sobre todo para que hagáis preguntas porque yo estoy leyendo como mucha gente que se ve como borroso porque no le habéis dado al botón de seguí si le dais el botón de seguí con los grupos es una buena pregunta desde la de su la de la de la de la de su laica yo ya ya la contesto es que la acabo de ver así de una no no si es que porque la ha visto ahora es que es es como se llama la gente del oficio pero que lo he visto de una y digo guau eso es un preguntón si quieres hacemos un inciso y vamos para el palo 7 que me dice que siendo el número uno de baterías que quien me corta las alas hombre freestylers organizaciones que te crees porque no estoy de jura en urban rooster primero porque no pueden pagar mi caché y segundo porque hay gente que no me quiere ahí que te crees que yo no recibí mensajes de freestylers el día de la red bull diciendo por qué dices esto porque dices lo otro no si es por eso imagínate si si conmigo para colaborarán las dos grandes organizaciones que son red bull y urban rooster que colaboraron el día el otro día para lo del rq team pero lo hacen siempre a medias tintas por donde estoy que darle mucho humbo sabe no vaya a ser que abrir los ojos chavales que rodrigo si no es más grande todavía porque gente que molesta y aún así es lo que es tú imagínate si no tuviera esa gente tío así que nada chavales eso que hagáis preguntas pero que sigáis que no seáis que no seáis cabrones tío el caso que crees que te ha hecho triunfar como que tienes tío diferente a cualquier creador de contenido la sinceridad la sinceridad y no tener a ataduras porque al final yo fíjate que puedo tener mis ataduras que son mis patrocinados o tal no sé qué pero como al final siempre he dicho la verdad he ido con la verdad por delante y si veo que algo no me gusta de mis patrocinados o creo que pierden lo he dicho igualmente pues la gente sabe que va a venir aquí va a haber una opinión transparente está de acuerdo o no y además aparte de eso le acompañan un montón de cosas show entretenimiento creo que un buen criterio una gran sabiduría en cuanto a frister se refiere por eso la gente viene y escucha y dice a ver a esto se refiere a esto tal o esto es una métrica esto es una multisilábica tal pero creo que son son un cúmulo de cosas pero sobre todo lo que lo que prima en mi canal es eso la transparencia la honestidad y el decir las cosas como uno las piensa sin necesidad de decir hostias que a lo mejor está diciendo esto para quedar bien con cierto sector del público con un colega o no con una organización o tal y qué cosas buenas y cosas malas crees que tiene ser como como tú eres tío de sin filtro y ya salgo a ver es muy peligroso en los tiempos de hoy muy peligroso porque a la mínima que des una opinión equivocada o te equivoques en algo de verdad pues te van a funar como van a funar 25 veces te van a cerrar puertas patrocinios te vas a llevar mal con gente pero bueno es un precio a pagar no en un mundo de mentirosos el que dice la verdad es el enemigo entonces claro yo entiendo que mucha gente me me tenga como como enemigo pero claro yo no voy a renunciar a lo que creo que es justo real y honesto por las falacias y la comodidad de cierto sector de la élite que bueno está muy bien donde está y que le tambaleen un poco la tabla en la que se sostienen a duras penas pues claro ya es como que cuidado este que nos desmonta el chiringuito entonces es un poco el rollo y supongo yo lo hablé con cabo cuando cuando se pasó por aquí que sobre todo por el tema de votar llueven amenazas e incluso tío yo si si al capo me ha dicho que le han llovido un perfil como el tuyo tío me gustaría si quieres contar alguna amenaza o el porqué en verdad amenazas han sido a lo mejor de algún loco de estos de de méxico tal pero hermano gente que ni tan siquiera es real sabes pero que va yo como al final no soy juez oficial no no recibió como esos insultos de que votas hasta y tal pero al final mi opinión y mi veredicto mi opinión y puede decir ah por eso no te llaman de juez y eres malísimo pero se queda ahí porque yo no tengo ninguna influencia real en el resultado de la batalla pero claro a capo a nota pieza y compañía pues si le habrán llovido de todo pero bueno no sé si más que a mí para mí en general ya te digo a mí me masacran más por las opiniones o por ser real que por que por votar batalla realmente sobre sobre todo yo en twitter visto tío que está ricky eddy está tú en cuanto a intentos de funada tío sabes que es que habla con sin filtro a día de hoy causalo lo que causa tío yo he visto yo he visto de polémica últimamente y desde que te conozco últimamente y qué cojones tío la que te ha caído más más mierda tío y la más fuerte cuál crees que ha sido tío hombre que yo recuerde así con especial desidia diría que sería la de piezas una de piezas no sé una no sé si y me amenazó no sé qué me dijo hermano pero fue algo una campaña muy potente además yo estaba con mis colegas y tal me acuerdo me venían torre allá me dicen qué te pasa en el twitter este que creo que me llamó me llamó facha o tal cuando el momento es que yo he tenido varias campañas tiene la campaña de que me acusaban de que tenía bots y de que tenía la campaña me llamaban racista facha buena la de nazi y todo el rollo no entonces en su momento claro yo estaba rodeado de todos mis colegas una de colombia una de república dominicana otra de tal otra de tal y agustico sin más claro y estábamos tomando algo y digo claro me están diciendo esto por twitter sabes que si facha que si racista cari se echaban a raíces tío lo diga que lo diga lo diga el piezas lo diga quien no sé qué corta el rollo tú sabes quién eres la gente con la que te codeas y está brother sabes lo bueno digamos que superé ese ese tipo de funas por al final mi pareja me apoya mis amigos me apoyan de toda la vida y como que me hacen ubicarme en la realidad me sacan un poco del prisma de twitter es twitter no es la vida real porque luego nunca pasa eso en la vida real en la vida real vienen los chavales te quedan un montón te sacan fotos hablas con la gente te tratan de puta madre pero twitter es un cúmulo de mierda donde sólo hay más mierda y como te sumerjas en esa mierda el problema es que al final te acabas pegando un tiro en la chola como hace mucha peña ese es el puto problema que jugamos con la salud mental hasta tal punto que un día explota y mucha peña pues pasa lo que pasa no aguanta la presión y pum pero bueno gracias a dios yo tengo un entorno familiar y de amigos que pues gracias a dios pues me apoyan mucho y me hacen reconectar y poner los pies en la tierra tanto para bien como para mal esa es buena tío porque no no eres el único que recibe hate tío pero si uno de los que más recibió tío a lo largo de lo que lleva entonces que le recomiendas a la gente tío que le meten un funadón o lo que sea por si lo están pasando mal tú que eres un poco inmune a eso ya a día de hoy que vida que viva justamente la vida real porque twitter no es la vida real ni tiktok ni tan siquiera youtube o sea hay que saber separar muy bien lo profesional de lo personal y yo entiendo que muchas críticas y muchas intentos de funa injustos y hate te lo lleves a lo personal porque te lleva a afectar que te lleva a afectar a nivel psicológico del estado de ánimo mil movidas de estar amargado estar deprimido pero claro lo primero es tener par de cojones y echar para adelante eso está claro o sea si tú no te crees un movie y tú no te crees que eres el número uno y tú no te pones una coraza pues todo el mundo va a abusar de ti pero lo importante es eso tener el otro apartado de la vida bien cuidado lo que es el día a día de levantarte pasear por el barrio que te conoce todo el mundo que te saluda menos en mi caso te hablo de mío de salir de ver lo que hay de quedar con los amigos de que de hablar de problemas de verdad de la gente que no llega fin de mes ese tipo de cosas sabes de que tu colega tiene seis euros en la cuenta y todavía quedan diez días para acabar el mes es un problema real el hito 28 7 tata tal sabes que te diga que eres un hijo de puta porque has votado a suipen en vez de a chutis y el problema real es que tu colega tiene seis pavos y tú le has dejado 100 euros para que ya final de mes es el problema sabes todas las cosas es cuando yo por lo menos digo lo mío no es nada sabes te desinstalas el twitter te vas a desinstalar no porque es tu trabajo sabes lo que te quiero decir pero saber llevarlo sepáralo tierra el puto twitter sabes ya te vas por culo vive la vida y vente a tomar un cubata a dar un paseo que te dé el aire y ya está mira aquí la gente y yo está buena ha visto chavales que preguntéis que hay preguntas buenas hay algunas que no veas pero pregunta no hay todas las que aquí le damos cero a quien le haga falta aquí le damos cero tío pues bueno sí que hubo una vez que casi lo dejas pero llegaste y de dejarlo pasaste a mudarte el caso por hate al menos sí que has pensado en decir yo me voy ya está sí claro que lo replanteo muchas veces digo yo qué necesidad tengo de seguir en esta comunidad si yo puedo hacer cualquier cosa yo puedo estar en televisión puedo estar en radio puedo estar en un periódico puedo estar en el fútbol puedo estar claro sí pero al final digo joder es que esto lo que me apasiona porque me voy a ir por cuatro retrasados ya es que cuatro retrasados cuatro mil retrasados pero bueno te vas te vas haciendo fuerte tío si que al final ya que hemos hablado de lo de facha y ahora el argumento que es el que está funcionando mucho tío sobre todo a la gente de que está patrocinado que le están patrocinando el ascenso de recu lo de facha tío si quieres explicarnos un poco esto tío para dejarlo ya feniquitado aquí sobre todo porque de esto hermano yo no lo suelo decir pero esto voy a coger un reel para que la gente sepa lo que va a decir ahora mismo hermano que es lo que le dicen a que sabe facha cuéntanos hermano y cállalo nada básicamente porque bueno yo me he dedicado a la política y evidentemente siempre habla de política muy abiertamente muy abiertamente lo que pienso lo que no lo que está mal qué pasa yo era y soy un animal político solo que estoy descontento con la política hace mucho y por eso no ha sido tan activamente qué pasa que yo en su momento con 16 años 17 yo me uno a lo que es unión progresiva y democracia que es up y de que es un partido ya extinto de centro izquierda y yo empiezo a involucrar la política luego lo dejo me voy a un partido que se llama ciudadanos por venidor que era él no tiene nada que ver con ciudadanos de albert rivera era un partido político solo para venidor del que entonces era mi jefe en la televisión y yo mismo lucro en ese proyecto qué pasa que para algunos comicios que creo que eran los de dos mil dieciséis siete ocho por ahí que eran yo me acuerdo creo que autonómicos y locales se votaba la comunidad autónoma y al partido local yo al partido local voto al partido en el que iba que es el de mi jefe en la televisión y luego el otro en un voto en contra del bipartidismo es decir un voto contra la supremacía partido popular partido socialista yo voto un partido político que en aquel entonces empezaba a surgir porque había nacido hace poco que se llamaba box y yo cojo y me hago una foto muy inocentemente con el primer voto de mi vida y tal yo súper orgulloso súper inocente súper tal de joder mira mi voto de guay primera vez que voto pim pam pim pam y yo no sabía que esa foto después de diez años me iban a tener los problemas que me ha traído que claro por un voto que yo hago en contra del bipartidismo ya no para apoyar a box porque al final box era un partido que empezaba a surgir en aquel momento pero te hablo de surgir de que no tenía representación democrática en ningún lado todo todo partido como puede votar que luego temas adelante a pacma oa pide o ciudadanos los ciudadanos creo que no existía en aquel entonces sí como si llega ahora te vienes para el del post que luego por saber que está como surgiendo y después llega a ser algo y luego a lo mejor tú dentro de cinco años eres un asesino sabes lo que te quiero decir lo que tampoco pienso que tampoco pienso que los de box sean asesinos ni nada por el estilo al final es una un un apartado dentro de las elecciones democráticas más dentro del ámbito sólo que bueno al final hay mucha gente los catálogos de ultraderechista y tal pero que caro yo ni soy de box ni voto box ni historia yo es que hace diez años me hice una foto con mi primer voto que como casualmente fuese para las autonómicas y para el partido local de el de mi jefe pero bueno yo en mi vida ya he votado un montón de partidos políticos y lo digo abiertamente votado partido popular he votado ciudadanos he votado podemos he votado pacma he votado pide he votado un montón de partidos pero claro hay como un afán de que relacionarme con la derecha y bueno pues ver como un señor que viene por aquí anda estás con un facha y por qué o sea porque lo del facha aquí le han puesto aquí han puesto anda estás con un facha y quién te demuestra o sea quién te dice que yo soy el facha porque que ha visto en mí eso lo demuestre que te certifica una papeleta hace diez años ya veis aquí tenéis chavales el contexto aquí tenéis el explicado bien tío para que sepáis un poco yo sobre todo yo sobre todo me gusta que aclaré esto tío porque me da un coraje con lo que quiero a la leal segreta y al escape tío que le tiren de todo el mismo el argumento ya es que ni por ellos es decir hermano si va a llegar una batalla y le vas a tirar de rq y de facha siempre lo mismo yo no me disfruto la batalla hermano porque una vez el argumento se te compra y según si en fax o no sabes tío según si conoces la parte real o no hermano pero ya cuando te tiran de que si rq qr de facha y de todo eso cinco batallas ya que tiene que escalar a nacismo sabes para para que tenga más efecto claro claro pero ya cada vez decir la burrada más grande es en plan ya yo creo que odiar a los judíos no odio a los judíos ni me creo un supremacista blanco sabes lo que te quiero decir nada que ver no se me olvida el sagrella que se ha metido por aquí hermano saludo estuvo por aquí en el episodio 7 imagínate ole tus cojones sagrella lo que ha hecho el cabrón tío bueno pues vamos a dejar vamos a dejar este tema que no le gusta a nadie yo lo hablo porque me toca la polla a mí más que a nadie tío de que estoy hablando yo con mi colega a lo mejor en su casa y es que el mismo el argumento tío si es que así las batallas no salen guapas sabes así todo el rato pero bueno sé lo que funciona pues ya está tío vamos a dejar esto no vamos a ir a la reculis tío que yo creo que es un proyecto que acaba de empezar que hay que meter letralla tío que como que se ha dicho en el directo de hoy es algo piloto sabes algo que está de prueba para ver si lo compráis para que digáis opiniones de todo eso tío y bueno cuéntanos siquiera un poco de que surge rq league lo inicia un poco bueno básicamente estaba sentado creo que a las cuatro o las cinco de la madrugada me vaya a dormir tal me senté en la cama me tumbé y me hizo así la bombilla y dijo ostia en verdad es que cómo está el freestyle tal esto necesito un lavado de tuerca tal me fui de una al pc y empecé ahí a hacer una relación del proyecto y dije tío tenemos que hacer algo potente con el underground pero a nivel élite a la par en plan todo desde desde la base del underground con gente desconocida empezar a generar como perfiles nuevos caras nuevas que pueda esto subsanarse un poco y empiecen nuevas estrellas a darse en el freestyle para evidentemente alargar la vida del freestyle mediática y que de esto pueda comer cada vez más gente pim pam esto y lo otro y como tal pues bueno digamos que nace ahí un poco de una idea loca que creo que está saliendo muy bien que verdad que faltan muchísimas cosas por pulir pero lo que digo es un piloto se presentó una prueba la prueba ha gustado y a partir de ahí vamos vamos a meter una inyección de pasta ya desde que salió el capítulo hoy en martes ayer lunes ya estaba contactando con un sonidista ya hemos mirado el tema del presupuesto para un aire acondicionado cosas para el tema del entorno de mejorarlo de pide para hacer un montón de cosas que requiere tanto el local como el proyecto y nada y a mejorar y creo que va a haber un salto de calidad porque lo requiere porque los números hablan por sí solos y creo que está siendo un éxito y tenemos que estar a la altura entonces se vienen además enfrentamientos muy picantes que yo creo que les van a molar mucho a la gente de los soltaré yo creo que en breve y probablemente para finales de agosto ya estará la segunda jornada de la reguli oye oye una mini pista como una mini pista como tal te voy a decir que creo que por primera vez aunque ya la segunda jornada como tal creo que vamos a mezclar como esa fusión de gente del underground y gente mediática ojo el guanjar no pero pero sí que me he metido el guanjar va a venir vale vale pero puede haber más sorpresas ¿no? sí van a haber más sorpresas pero el guanjar se interesó se interesó por la liga y ya sea la jornada 2 la jornada 3 o sea va a estar guanjar 100% ya está ya está ya está yo es porque el under podcast se meta con el gallinero radio de hostia te imaginas entre competencias tío que locura tío y bueno esto que tiene RQ League al al fin y al cabo es una liga por así decirlo tío entonces sí que se ha comparado mucho a FMS cosas así crees que RQ League tiene algo que sea de envidiar a FMS ¿sabes? es que no tiene nada que ver es que no tienen nada ¿no? es totalmente independiente o sea se llama RQ League como se llama la Kings League o se llama cualquier otra movida que lleve el apartado League o la UFC o la WWE porque quedaba guapo ¿no? sí pero lo podría haber llamado RQ Tournament o RQ yo que sé cualquier cosa pero al final sí que lo veo como un circuito como una liga donde van entrando y saliendo al final el modelo es el de la UFC y el de la WWE donde hay una liga que es el SmackDown o una división otra que es Raw y tal y ahí dentro de ese rooster digamos que pues viene gente que sale que entra que tal y ya veréis en la jornada 2 es que hay caras nuevas entonces no es una liga como tal de que yo sumo tres puntos está tal subas una victoria te acercas al título luego aspiras al título y si lo ganas pues te ibas el título que está por ahí además ya ver por ahí lo tenemos comentan por aquí hostia ladriancito jaja que se ha metido de tus cojones tío ponte una RQ y no eso barato pero vamos a ver vamos a ver yo en cuanto RQ la compre o lo que sea por ahí la pongo hermano si es que te lo juro yo le he hablado a la gente diciéndole todo lo que pueda comprar o si queréis enviármelo voy a llenar todo esto como tal y así cobra voy a llenar de camiseta y de cosas al lado de LIA si me envío una RQ la pongo al lado de LIA hermano ahí queda tío gracias Adriancito han puesto por aquí se viene un nuevo Mowgli no cree quien sabe ya no vamos ya no les vamos es una batalla que habría que hacer es una batalla que habría que hacer por la historia sí tío está muy bonito revivirla ahí en la RUBI bueno pues después de esta jornada uno si se han venido muchas muchas críticas en cuanto a que bueno el sitio por así decirlo se escuchaba un poquillo rarillo supongo que no es el sitio donde haría una batalla sobre todo por el tema en el que en el que yo quien haya visto eso pues lo sabe y ha habido hate de gente hasta creo que a Sierre no ese era el fake ese era el fake ah que hay un fake a Sierre claro es que la cuestión es que la realidad supera a la afición y ya no sabemos quien es el real y quien es el fake cuando tuitean solo que ahora tiene el verificado el a Sierre de verdad el boss pero bueno que fue el fake y yo le contesté sabiendo que era el fake pero me hizo muchas gracias un memardo muy bueno le he visto tío FMS un verificado como amarillo el dorado sí es en empresas eso de que es tío en plan si no lo puedes el de empresas en plan el azul es el de personas influencers o bueno influencers o quien lo compre y el de empresas cuesta mil euros al mes claro tío tío entonces ese es al final RQ es una empresa bueno realmente la empresa soy yo entonces sí y no o sea depende como los relaciones yo siempre digo que sí evidentemente son mis iniciales pero RQ como tal ya creo que ha trascendido ya no solo la marca de un streamer que se llama Rodrigo Quesada sabes al igual que en su momento yo que sé salvando las distancias Vos o Cuchi o Chanel era una persona o Tommy Highfield era una persona ya con el paso del tiempo ya es una marca ¿no? pero no dejas el nombre y apellido de una persona ¿no? o sea realmente la marca soy yo y quien genera soy yo y en mi cara y en mi contenido y está ¿es en vivo tío? la RQ siempre es en vivo claro es en vivo perfecto que ha puesto por aquí un chaval yo que sé yo Adriana que no hables en mi patro pobre Adriana la que le está cayendo en el chat yo no sé si se mete en el tuyo y le cae lo mismo pero en este chat tío yo no la veo no a mí no me ve te ve a ti a mí no me ve a mí no me consume consume el underpodcast Adriana Adriana yo espero que ponga pruebas de justificación en estreno y cosas más que estáis diciendo es que no os leo porque no le dais al botón de seguir el caso tío me encanta la movilidad esa si tienes que meterla yo estoy viendo últimamente uno que sube vídeos y empieza el vídeo diciendo chavales antes de empezar el vídeo si sé que lo estáis viendo por la noche porque mis vídeos son para ponérselos mientras te vas a dormir suscríbete cabrón antes de quedarte dormido o cualquier cosa se lo veo mucho al póker hay uno que es muy muy agresivo con eso que es Dallas no sé si lo has visto que dice hay en plan él para intentar ganar al suscriptor lo que dice bueno no intentes suscribirte porque solo los fieles que han estado desde el día uno se pueden suscribir no lo intentes tal y claro tú dices coño como que no lo intentes clicas y dices ah pues si me he suscrito y es la manera de hacer el clip el caso que si veis el corazón por ahí que os sale abajo del canal no le deja darle a todo solo a la gente que es under algo así ¿no? yeah entiendo ya voy entendiendo puto C tangano tío hostia bueno el tema del ascenso sí que no lo he explicado pero el tema de visibilidad del freestyle que se están muriendo cosillas así ¿ves un final en cuanto a los creadores de contenido que no van a poder vivir de esto o piensas que es una mala época y ya está tío? cuando los creadores de contenido dejen de vivir de esto nadie vivirá de esto así de claro porque yo creo un freestyle o sea me explico creo que un creador de contenido puede vivir mejor o puede vivir como un freestyler pero en el momento que el freestyler deje de vivir de esto el creador de contenido dentro de lo que cabe podrá seguir monetizando esto de una u otra manera ¿sabes? entonces creo que digamos las dos figuras más relevantes dentro del circuito a nivel económico mediático y tal siempre somos los freestylers y los creadores siempre entonces como tal mientras haya freestyle creo que tanto creadores como freestylers seguirán viviendo de esto los freestylers muy bien porque además a día de hoy tienen los cachés muy inflados y evidentemente tendrán que hacer una rebaja a más tardar el año que viene de sus cachés porque están en las nubes o sea no es posible que por 30 minutos de batalla tú estés cobrando al mes 4.000 euros o 3.000 euros es una locura entonces bueno digamos que queda mucho freestyle también te digo todavía tal vez estamos en una época de rescisión de subir de bajar poco a poco pero creo que con proyectos nuevos que vayan saliendo independientes y reforzar lo que ya funciona yo creo que da mucho freestyle ¿y a qué crees que se debe? seguro que lo has comentado mil veces esta caída de visibilidad pues básicamente a un factor fundamental que es el aburrimiento y es el no el no entretener o sea tú puedes ser mejor o peor en cuanto a freestyle pero en el momento que tú renuncias a divertir a la audiencia y a hacer batallas por hacer batallas porque tienes que cumplimentar un calendario y jugarte tres puntos que le suda la polla a todo el mundo pues en ese momento es cuando dices tú yo para qué quiero verme un Jair Wong versus Kian de la FMS Perú que se están jugando tres puntos que no cambia nada ni cambia el playoff ni cambia no sé qué entonces digamos el formato liga las temáticas el formato en general de palabras y tal ¿tú crees que yo quiero escuchar a qué te voy a decir yo a Hande rapeando con stream y con deck? no o sea es que queda absolutamente lo mismo yo quiero que se maten que se den chicha faltan rivalidades falta un montón de cosas que se han hecho mal y que sobre todo no quiero culpabilizar de todo Urban Rooster pero al final es un poco digamos el motor principal del free al igual que da de comer a mucha gente y sostiene el freestyle también es responsable de muchas cosas que se han ido como interiorizando en el ideario colectivo de qué hay que hacer como ah yo por ejemplo cuando traje a Sweet Payne a la calle aquí lo primero que me dijo Sweet antes de arrancar la batalla y dice bueno ¿qué? ¿qué temática? ¿qué palabra? ¿cómo? yo no esto es la calle esto es Ander Down minuto libre primo ida vuelta 4x4 y nos vamos para casa ¿sabes? y se quedó como impactado entonces fíjate si a los MCs a los freestylers más puros el formato les ha llegado a viciar la cabeza pensando que tienen que rapear con tarjeta con sonido con foco y tal se piden palabra claro ya no palabra que me pedía temática si me pedía movida digo ¿qué formato? brother esto es libre totalmente y es por eso que lo he implementado en la reclugía todo libre rapear de lo que queráis pero no me contigo que sofá rima con cama y cama con no sé qué me da absolutamente lo mismo ¿sabes? entonces muchas cosas ya te digo a nivel élite también se han ido muchas figuras representativas del freestyle no han entrado caras nuevas ahora van a entrar poco a poco los Alex los segredits de los tal estamos en una época de transición una época que bueno se van sosteniendo las batallas no se vende mucho ticketing no se monetiza mucho pero estamos que es lo importante estamos tío al menos estamos y bueno tío yo es que lo que tú tienes con los doble tempos me pasa exactamente lo mismo hermano esa vetada que le han metido ¿por qué? ¿por qué se odio a los doble tempos tío? porque básicamente el freestyler cuando tiene que fluir una base de doble tempo tiene que centrarse y focalizarse tanto en seguir adecuadamente la base y meter tantas palabras por segundo que al final claro no o sea si empiezas vengo a te dar ni kilo pupilo porque sabes que soy el mejor de doble tempo porque tengo doble a para llegar al final y hacer el punchline tú te estás comiendo la gran mayoría de la batalla de puro relleno de no decir nada y encima fluyendo la base como la están fluyendo que es que si me dices que tú los grandes artistas son increíbles de que dices tú es que los freestylers son grandes artistas fluyen cualquier base tal tal pero primo al final lo que quieren es un bombo caja porque es lo que saben hacer no les puedes pedir que hagan una base de reggae quitando a loquillo y sarasocas entonces misterio que va a fluir un reggae tío si no puede fluir un doble tempo y le vas a pedir a yo que te voy a decir a Alec que te fluya una frog trap tío poner un bombo caja que se maten los chavales diversión y a tomar por culo ¿sabes? estoy contigo estoy contigo tío yo soy igual mira que hay veces que te echan un free te apetece hasta doble tiempo y todo pero hermano en una batalla que te estás jugando a cosas te va a poner un doble tiempo para qué si es que al final hasta queda feo en musicalidad si es que es eso tío si es que es eso bueno que estés leyendo la base detrás no es neces que no sigues que no leo hermano no te quiero el caso el caso ya que has hablado de los cachets tío ¿a qué crees que se debe esta inflación de cachets de freestyler? pues porque empezaron generando mucho y cobrando poco y con el paso del tiempo se fueron dando cuenta se dieron cuenta tarde y ahora que da poco dinero creen que generan lo mismo que antes y cada vez cada año pidiendo más digamos que estamos en un punto donde el freestyler que pide 4000 genera 1500 y el que cobra 1500 no genera nada porque no vende una entrada entonces estamos en ese punto y ya está rápida rápida y concisa yo igual yo pienso que es que 2019 sobre todo 2020 eso tío que no sé que le pasaba al algoritmo de youtube en cuanto a batalla también con lo del mena y el gacit cuando empezaron con el kipa ese kipa famoso que empezaron a generar y no veas lo que subieron las cachets también te digo que es que no es que las organizaciones hayan querido estafar a los freestylers es que tú no sabías si esto iba a ser vidal o no cuando urban roosters se pone a pagar los cachets en aquel momento que el más alto era chuti con 1000 euros o sea era el máximo y ahora es el mínimo o sea fíjate como ha cambiado la cosa pues tú que sabes brother si una batalla te va a generar un millón o dos millones de vistas que esos son 2000 euros más o menos tú que sabes pues que ahora habría que apostar y en ese momento pues pasó lo que tenía que pasar pues las organizaciones ganan un dinero los freestyles se dieron cuenta de ah hostia se está logrando de mí y tal y al final pues estamos en el punto en el que estamos y ahí ahí se vio lo que me han mencionado de su Spain de que llega llega un chaval de la élite a una batalla y hasta pregunta bueno que formando me toca comerme que sabes que me va a poner tío de esa lucración no sé si has visto ahora yo a Red Bull pues sí que la amo por siempre pero sí que noto que los tictos que le han complicado a los chavales demás se le han inflado no sé si si has visto por ahí que el ticto de Red Bull sabes que a mí me han llegado comentarios de que cogían a los chavales le ponían a hacer un ticto sabes ticto ticto a todos los días a todos los días mi idea eso no me ha llegado has visto muchos tictos supongo que sí eso sí en cuanto a de Red Bull no he visto nada he visto pues que crearon un filtro y tal que estuvo eso guapo pero no he visto no he visto nada como tal pues a mí a mí sí que desde dentro me han comentado que cualquier hora del día Red Bull los cogía y vamos a hacer un ticto tal sabes cosas así bueno a ver eso está guapo dentro de lo que cabe sabes lo que te quiero decir claro que es que eso a nivel marketing está guay pero como te llega un ticto a lo mejor el ticto no es activo y bueno ya venga hilamos con el ticto ¿qué ha pasado hermano? ¿qué ha pasado con con el ticto? pues no tengo ni idea la verdad él sabrá porque se quiere retirar de las patillas o sea si él dice que no se las prepara pues adelante yo no tengo ni idea o sea sé que me han dicho que ha hecho un tiktok y tal yo sudo la verdad me da absolutamente lo mismo o sea es una persona que yo en lo general que no la conozco yo le he hablado muy pocas veces con él creo que a nivel personal hace dos años o así le dije Tete qué pena que te hayas quedado fuera de la Red Bull porque entrabas en mi lista y en este año también entraba en mi lista pero como tal yo di una opinión dije que para mí se las prepara como para medio país y ya está o sea tampoco hay mucho que se va a retirar pues nada que se retire tío yo el consejo que le doy es que no se las prepare que conteste más que demuestre más freestyle y ya está así que es verdad que eso tío que últimamente te veo más relacionado a bueno siempre has estado pero últimamente yo te veo mucho más con el tema de patrocinar ascensos con el tema under tío que estás a tope viendo lo que es contenido de parque te da igual lo que genere porque al final un parque te genera menos que una FMS en cuanto a números y ahí te veo mucho entonces aprovechando que estás muy pendiente al tema under y al elite al EBS tío si te preguntara por top 3 mejores jurados que veas tú hostia pues esta gente no suele fallar mucho tío son todos malísimos o sea la gran mayoría es que son todos malísimos no se han leído el reglamento no saben votar una batalla ni con plantilla ni sin plantilla pero bueno hay excepciones hay gente que se salva a mí lo personal esa lleva me gusta mucho de Valencia el callejón del free creo que para la corta experiencia que tiene le mete muy duro es una de las pocas jurados féminas además que hay en el circuito y para mí ya te digo tiene un criterio muy correcto más nombres así mira en Colombia tinta tintero creo que es un tío que vota fantástico que supo extrapolar lo que es el orocanigrama lo que es el el reglamento de FRF a la perfección y por decirte otro hostia ¿te tiene bicheado un Vargas? estuvo en tu estuvo en la general sí a mí el Vargas me mola bastante a mí el Vargas creo que controla sí creo que ha votado alguna vez en mi comp pero no estuvo entre los cinco no estuvo vale pero sí que sí que estuvo compartimos sí en la general y a mí en lo general me guau a mí me gustó bastante me gustó bastante Vargas te diría Vargas sí también ¿por qué no? te quería decir otro que no fuera de Valencia para que ¿sabes? pero bueno sí me sirve me sirve también te digo que no hay muchos jurados que digas tú ¿sabes? estoy bien estoy bien ya va tío te digo en Alicante tienen una guerra con los jurados muy tocha en plan gente que respeten el jurado que digan sí sí que me voten y estoy a gusto a lo mejor me dicen a mí dicen a mi compa de Orga que es el Cano pero el Cano se encarga de poner bases más que de votar porque cada vez quiere votar menos en Alicante es que no hay nada más realmente si te paras a pensar y luego encima en Valencia que hay muchos resultados raros y tal quitando a Sayoa y a lo mejor a Vargas pero fíjate con Vargas los de Alicante como que la tienen ahí encrucijado como que no es que no hay jurados tío si te pones a pensar realmente no hay jurados buenos han puesto por aquí Yagami Yagami vota Yagami no es jurado claro Yagami es un creador de contenido como tal entonces yo que conozca jurados formados no hay para empezar y jurados con un buen criterio esperaros chavales que me cojan a mí que vaya a ver que vaya a ver que es que si a mí la gente me conoce de seis meses de proyecto pero llevo en las batallas lo mío ya veréis chavales vosotros esperaros he visto una pregunta por ahí por el chat que no se me escapa chavales estamos leyendo esas preguntitas el ranks el freestyle ranking está también por ahí de jurado ni idea ahora es que yo no lo contabilizo a ranks porque según el mismo dijo en plan se dejaba como las batallas y tal y es más se dejaba las batallas en el sentido de que no iba a estar tan implicado y es más ranks estaba en mi nacional y todo pero en plan de que ya le habíamos pagado el vuelo y todo y al final se metió a trabajar y dijo que bueno que no quería ir tampoco que no le gustó mucho el ambiente porque muchos freestylers no estaban de acuerdo ¿sabes? con que con que votara y bueno yo ya necesitaba una solución y le dijo oye Tete que mira que necesito buscar un reemplazo y que cuál es tu decisión y tal y me dijo pues no mira no voy y creo que ya no va a estar tan implicado como juez y tal al menos lo que yo tengo entendido el caso que había visto una preguntilla que no me la había acertado que crees que puede hacer tío que en plan de arreglar la bajada de visitas tío del freestyle una solución rápida no hay ninguna no hay ninguna varita mágica lo que hay es mucho trabajo por delante de eso de generar rivalidades de tratar de no a todo lo nuevo que salga tirarlo abajo porque no sé si es porque viene de mi parte o qué pero es como en plan generar rivalidades pum no porque es forzado porque tal R-Club no porque es que no patrocino no porque tal es tanto lo mismo tío hostia ni coméis ni dejáis comer sabes lo que te quiero decir si se están probando cosas nuevas y estamos tratando de hacer cosas nuevas ya sea desde Urban desde R-Club o de mi parte pues creo que bueno dejar que nos estrellemos o dejar que esto nazca pero vamos no hay una varita mágica hay mucho trabajo por hacer y sobre todo tener altura de miras años vista de que esto tiene que durar mucho hostia pues ya sabes no sé si ha sido Danish tío por ahí pero eso que le metáis preguntas por ahí tío yo estoy viendo que la battle la gran battle la que haces tú tío está en un rango en plan podría tu opinión es que debería estar en un rango superior al que está tío podría estar en un oro está en un plata 1 para el año que viene no sé si se va a cambiar y van a hacer cupos en plan en vez de que den puntos den cupos para un torneo clasificatorio no sé cómo lo van a hacer de eso no está claro aún pero sí podría estar un un cupo por encima en plan ser oro estaría muy bien a la altura creo que sería de gold battle gold battle es mítica es increíble pero te digo al final nosotros tenemos un gran streaming tenemos una gran producción de streaming lo hacemos en escenario evidentemente cubrimos lo que es desplazamiento hotel viaje dietas y eso no se ve eso no se ve claro que no se ve lo saben los freestylers pero claro luego tú le preguntas a un freestyler que ha tratado conmigo mi evento y te va a decir de puta madre yo los freestylers al final te lo juro son los que más dicen el que se ha dado un tío de puta madre los freestylers que se han tratado conmigo y que son gente de abajo y tal gente del underground y ya es lo que te digo que además también lo importante de nuestra competencia es que damos un premio en metálico o sea que damos pasta al ganador y no dan pero es que a día de hoy se ha perdido la mala costumbre de bueno yo tengo mi evento da 2000 puntos para FMS al ganador y ah ya me vale y es en plan ah muy bien y de que viven mientras tanto los chavales que están viajando por toda España que sí que hay que cubrirles el viaje pero tienen que comer no solo el día del viaje tienen que comer todos los días y si mínimo no tienen 100 150 sabes pues yo que sé algo aunque sea algo que sea aunque luego repartan pero algo previo en metálico tiene que haber en las competencias esto si fuera por respeto está bien pero no no se come tío si por yo 3000 puntos de ascenso que dices brother dame 100 euros y por lo menos puedo tirar la semana para adelante sabes vamos a tener mujeres tío dentro de la RQ es que ha puesto por aquí un chaval Adriana contra quien te gustaría enfrentarte claro porque no si a mi Adriana me gustaría traerla para acá creo que sí porque no podría ser un perfil bastante atractivo lo malo es que vive en la otra punta de España y al final es que yo he descubierto por ello no he sido nunca mucho de viajar he bajado poco porque me gusta Benidorm y al final Benidorm es una ciudad muy cosmopolita y aquí tengo todo entonces que pasa que con el tema del patrocinio porque yo me encargo de mirarles el calendario ver a donde llevarles para aquí para allá la conexión de aérea de no sé qué la conexión del bus me he dado cuenta que el norte está muy mal conectado lo que es Cantabria Asturias Galicia y todo hermano como no vayas en avión y además que te cuesta un dineral a no ser que lo pilles con antelación están muy mal conectados aves, buses y tal tardan un montón y ya te digo que las conexiones son muy pobres muy pobres que dicen que este país está súper conectado y que van más lejos de la realidad es una ruina pero una ruina yo estoy Adriancito contra Adriana yo lo veo por el nombre ojo y yo como me toca los cojones que ponga primera intervención en el chat que le dé a seguir cabrón es que esto no puede ser tío sí que es verdad que RQ como marca hasta tú lo estás comentando tío que por todos los proyectos que tienes estás perdiendo estás perdiendo dinero tío y eso es algo que la gente no sabe hay aparte de de RQ de la marca de ropa algo que te den más dinero que RQ un proyecto que tengas tú o lo que sea pues RQ no me da dinero ya encima te lo pierdes sabes claro o sea RQ me da solo pérdidas y disgustos en verdad para lo que quiero decir como tal vivo de la creación de contenido es lo que te da la fuente principal es Twitch encima todo sí claro vivo de la creación de contenido y gracias a la creación de contenido damos de comer a más gente lo tengo que decir que somos una empresa que es Rodrigo Quesada y a partir de Rodrigo Quesada empiezan como las bifurcaciones marca de ropa audiovisuales lo que quiere decir el YouTube el Twitch el no sé qué la editorial el libro son un montón de cosas que hago que dan de comer a gente que damos trabajo que movemos que damos oportunidades y tal que no somos un eje ni una asociación pero yo siempre soy una persona muy agradecida y a pesar de que a mí no me ha entendido siempre la mano yo entiendo que cuando estás en una posición privilegiada lo más bonito es ayudar al prójimo y ya sea dando faena o ya sea ya te digo desde diseñadores que tengo pila de diseñadores desde editores desde gente que ha apostado por ir a freestylers artistas músicos organizaciones pues ya ves tú en Argentina hermano me tienen ahora mismo en volandas un equipo tío ya no 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 es por el equipo si te abro por lo de perras de calle por las oportunidades ¿no? el patrocinio de ahí de poner el premio metálico para ellos de comprarles un nuevo equipo de tal hermano para ellos eso fue una locura o sea para mí digo bueno pues un aporte más que puedo hacer para ellos y tal pero de verdad que para ellos es una locura y lo de Guinea Ecuatorial eso ya es una locura pero máxima o sea y en el país o sea hablan de mí como en los libros de historia del freestyle y en los libros de historia de tal de Guinea Ecuatorial y dicen en plan bro o sea la peña allí está muy heavy o sea está muy 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 apoyando y es súper bonito ¿no? ese tipo de cosas ¿cuál es el país tío en el que crees que más gente tiene tío? como tal digo y creo que España porque es el que más me ve es el que más me consume nada más lejos de la realidad la gente se piensa que Perú que tal pero realmente es España España me consume en un 50% y a partir de ahí ya podemos hablar de el 20% de México el 10% de Perú y el 10% de Argentina ¿sabes? y ya viene pues Estados Unidos Colombia y tal pero pero vamos que es España diría yo y donde más fans creo que tengo ya a ver tío si es que nos vea si es que le estás dándole vuelta al mundo con la tontería ¿no? totalmente en cuanto a números y en cuanto a todo tío y ahora RQ está un poco parado en el tema fichaje o tienes por ahí en mente totalmente yo creo que para el año que viene lo más probable es que descarte gente básicamente porque no llegamos allá a todo y estoy un poco estoy un poco como desencantado con el tema del ascenso porque al final como Urban Rooster o sea es algo que yo estoy invirtiendo plata para que ellos cumplan su sueño para que acaben en Urban Rooster cuando están gestionando las cosas Urban Rooster a mi modo de entender las cosas que no comparto entonces llega un momento donde yo estoy ahora mismo saturado a nivel de tiempo no he llegado a todo lo que quiero llegar que tengo que hacer pila de cosas además de mi carrera musical el no sé qué el que tal ahora voy a tener voy a ser padre entonces digamos que todo ese tipo de cosas las quiero centrar ya más cuando nazca la niña en mira brother es que me da absolutamente lo mismo patrocinar 10 tíos que 5 tíos estoy con 5 tíos más más cómodo más tranquilo y sé que joder me tendré que cargar a 5 tíos que sin tiendole en el alma son buenísimos pero pues ya le hemos dado la oportunidad dos años o un año y hasta aquí hemos llegado y no puedo dar más de mí por tema de tiempo y por tema económico claro tanto como descartar y meter nuevo o descartar y no no descartar vale 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 sí que no hay reemplazo a lo mejor algún reemplazo puede que se dé puede puede pero como tal necesito recortar plantilla porque llega un momento que son muchos chavales o sea que tú te paras a pensar y primo son Klimas Ander Alex Egreyes Nacho Argentino Ortega Escape Tader Urco Coloso creo que Fabiuki Argon en Paraguay el Mariano en Guinea Ecuatorial o sea empezaba a contar y seguramente alguno me ha dejado por el camino Dios eso te iba a decir tío como no te olvido hay gente los tengo muy presentes Klimax creo que son 14 no sé si lo habré dicho es que claro son tantos brothers con tantas competencias que tengo que mirar el fin de semana que encima luego esto es otra cosa la planificación muy bien al principio de año todo muy bien porque todo el calendario no se mueve pero en el momento que se han empezado a mover fechas apague vámonos pues yo ya no sé este fin de semana lo que hay porque la han cambiado 20 veces y ahora ya no sé si hay que mandarlo para acá o hay que mandarlo para allá es un despropósito entonces yo mira como encima yo no percibo un euro porque yo no soy el manager de nadie a mí los chavales me dicen oye gestióname esto o tal o alguna cosa y no hay problema pero es que yo no soy el manager de nadie como tal yo les soy un patrocinador y yo les ayudo a llegar donde quieren llegar pero no soy el manager yo no vivo del management yo no he percibido un euro de management nunca en mi vida es el punto y ahora tío que ya que la has nombrado con el tema de ser padre ¿piensas que te puede afectar en el trabajo coño menos tiempo y todo el rollo? no ningún problema os pueden dar por culo a todos ya ves que tú vas a estar con tu vida sabes lo que te quiero decir la familia es lo primero evidentemente y y si cada vez le presto menos atención en el tema de las críticas o redes o tal tú imagínate brother voy a estar yo pendiente aquí de mirar el teléfono de que un retrasado me ha dicho que soy un hijo de la gran puta por no sé qué cuando tengo yo a mi niña ahí puedo estar disfrutando hermano hombre bro yo cuando tenga la hija me voy a desligar de muchas cosas y voy a vivir tranquilamente disfrutando de pues eso de la niñez de mi hija y estar tranquilamente cuidándola y pa'lante sabes que yo creo que lo más bonito una de las facetas de la vida es ser padre y ya está y seguiré haciendo cosas y voy a seguir haciendo un montón de cosas o sea no voy a renunciar a nada pero tal vez la intensidad la prioridad claro claro hermano yo llevo cuatro años si vas al twist tracker mío de que se hace y ves el overlay de todos los directos que he hecho a lo largo de estos cuatro años hay muy pocos días que no te salga un punto morado un punto morado es un streaming pues tú si lo ves en cuatro años a lo mejor de 365 días del año que seguramente sean 1400 días o así en los que yo he podido hacer stream te digo que a lo mejor he fallado como máximo un mes y medio en cuatro años como mucho como mucho entonces eso eso lo voy a recortar pues recortaré las horas de stream por supuesto yo por ejemplo mañana no tengo como tal nada que hacer en el sentido de vale me meto de contenido sí improvisaré hablaré con el chat tal me divierto yo hago de puta madre por eso no hay problema pero yo mañana yo si tuviera a mi hija y digo ah que voy a reaccionar un tema del duke un tema del tal mañana yo me voy con mi hija a pasear claro y encima prioriza tío yo felicitarte que ella no ha nacido ella es Sander felicidades tío por ahí y bueno ya de las últimas cosillas chavales esto ya se está acabando porque evidentemente no lo estáis dando a seguir ni cosas de esas si quieres que dure más hay que hay que darle el caso tío yo he visto que que lo que te ha caído en el tema de Heia es impresionante pero sobre todo que la propia élite haga hasta piña de que nunca se haya visto bien Rodrigo Quesada y tal que opinan de eso de que la élite haya estado más al tanto de que sea desfavorable alguien como tú pues que ellos se lo pierdan que ellos se lo pierdan básicamente porque si el aporte que hago a día de hoy es una grande tanque ahí suscribiéndote lo duro con los duros si el aporte que hago a día de hoy es el que es tú imagínate si a mí me dejaran hacer todo lo que quiero hacer ¿sabes? ya ves ya ves lo hemos hablado antes que tú quieres ofenderte porque yo he dicho que tu batalla hermano tienes un minuto horroroso mira colega tenemos tenemos ya pelos en los huevos yo tengo 26 años ellos tienen 30 y pico o sea o más el respeto no porque rapero mira hermano a mí no me vengáis con el discurso este de polla vieja de no porque hay que ser rapero para hablar de rap que tal porque tú estás hablando de fútbol todos los días y no has tocado una pelota de hace 10 años ¿sabes lo que quiero decir? ¿me estás criticando a periodistas deportivos acaso porque no juegan al fútbol o no marcan goles? no los periodistas deportivos se encargan de hablar de fútbol pues los periodistas de batallas se encargan de hablar de batallas punto pelota entonces se lo pierden ellos tienen 30 y pico años están con el descenso ahí que se les acaba la carrera en el freestyle en dos años y vienen los Alec vienen los Segreyes vienen los Nocre gente joven de 16, 17, 18 años y por ley de vida esto va a cambiar les gusta más les gusta menos entonces adaptarse o morir mi mensaje para ellos ellos se lo pierden yo estoy tranquilamente hago lo mío me encantaría ir a muchos más eventos de élite y mediáticos pero no no dejo de ir por oh tengo miedo de que oh ay ni mucho más claro nada que ver si yo voy para allá soy el más querido más querido que ellos fíjate lo que te digo tengo anécdotas que no cuento en directo en fin ¿quieres contar alguna por aquí? conté una hace mucho tiempo bueno hace mucho tiempo no de hace poco de la Red Bull cuando fui a Madrid que le gustó mucho a la gente y es básicamente cuando fui para la Red Bull Madrid que me invitó Red Bull nos movíamos en transfers que es en plan furgonetas tintadas y tal de mano de película todo eso el trato de Red Bull y nos llevaron para el WC Center y nos pasaron como para la puerta de atrás y eso estaba confeccionado típico como cuando los futbolistas entran al hotel que hay como unas vallas y tal y bajan del autobús y tal pues yo iba con el Ranks el Yago ABD el Yagami y yo íbamos en el mismo transfer entonces claro fuimos para allá fuimos al emplazamiento que te digo como para entrar por detrás y claro eso estaba como lleno de fans ¿no? y bajó Yagami y tal y bajé yo hermano y eso se cayó espectacular y claro yo me paré a hacerme fotos con todos y uno de ellos expresivamente hasta que alguien de Red Bull me cogió y me metió para adentro ¿sabes? en plan literal de que la valla estaba aquí y yo la retiré y me puse con ellos no sé la inercia normal y me cogieron de Red Bull y me metieron para ahí y no me dejaron hacer más fotos y tal y claro luego llegó el otro transfer que es Chuty es con Arcano y literalmente claro todo el mundo quería hacerse fotos pero literal el comportamiento fue este y entraron y ya está el único que se sacó fotos ese día realmente y se paró con la gente y yo me hubiese quedado el rato hubiera hecho falta soy yo por eso te digo que al final la gente ese tipo de cosas les agradece un montón lo mismo en el Wissing Center en el Wissing Center no se hicieron ni una foto ni un freestyler se tomó una foto ni una ahora yo me movía donde haga falta tal vez porque yo no estoy tan quemado de la fama de sacarme fotos y tal sí, mil factores yo fíjate que el único día que me sentí así medio agobiado fue en un festival que fue en un racquetón bisfestival aquí en Benidorm porque iba con mi pareja además estando embarazada tal, todo el rollo no te hacías la idea ese día querías disfrutar claro no pero yo sabía que me iban a pedir fotos porque al final hay mucha gente de fuera pero a cada paso que daba era foto y foto y foto y al final no vi nada o sea vi a Eladio que quería verlo porque ya era de noche y estaba yo en otro lado pero primero la cantidad de fotos que me saqué ese día es que no fue normal y fue en plan el agobio de decir vale hay cosas que tal vez ya no puedo hacer ¿sabes? en general o voy con un montón de colegas o voy a una supermiso o tal pero estar en una pista general y tal son cosas que ya en verano en un racquetón bisfestival no puedo estar ni de coña escuche chavales que después quizás da el más odiado pero en un parque la cosa cambia no es el twitter para que veáis tío pues eso gracias muchas gracias sobre todo al tanque ha sido verdad que se ha suscrito a vuestros cojones y ya sabéis si apoyáis y esto pues si sigue tío yo no le quiero robar muchísimo más tiempo te voy a hacer una nueva sección que un coleguilla me ha dicho una idea de sección y yo venga perfecto y la sección hermano es lo típico de que yo te digo venga una palabra tipo el caso que te digo imagínate que te digo batalla y tú me dices pues lo que signifique para ti ¿sabes? tipo sentimiento cosas así ¿sabes? me mola muy guapa ole ole dale primo dale vaya hay que ser tisto eso es gracias a mí que estoy aquí controlando que no se pasen en el chat muchísimas gracias Adriana que sí Adriana que eres moderadora que sí Adriana que no hablen el caso a ver por aquí lo tenemos oye que pesada de verdad es que Adriana no vea bueno chavales venga vamos a meterle tío vale esta sección bueno es que ni voy a explicarlo son palabras y él me tiene que decir básicamente una palabra que para él signifique la palabra que yo voy a hacer ahora lo entenderéis vale venga vamos con ello ascenso sueño under 2k fms motor red bull champions asesino goat capo periodista rq en el pecho méxico gran nación sagradia futuro perú casa extranjera diría élite decadencia adriana asturias patria ya está ahí está chavales ya sabéis espero que os guste esta sesión y que coño que yo sé que mucha gente venís por por el quesada y es una realidad una verdad muy dura de que no vais a aparecer más por aquí pero echarle un ojo al andar podcast que de verdad de verdad que lo digo que merece la pena sabes yo por mí mira que he sido una persona que no suelo recomendar porque yo hago lo mío y ya está pero hay algunos podcast de verdad que os merece mucho la pena y que nadie ha creado hasta día de hoy una biblioteca de dice hostia quiero descubrir el andes de tal a día de hoy ya te pueden meter en un canal de youtube sabes y decir hostia pues tengo 80 episodios para descubrir 80 tío ese es así que espero que la gente que venga por quesada si la habéis descubierto nuevo que le deis apoyo también al proyecto tío vale pues ahora quiero hacer el típico autista de decirte hermano ¿cuántos likes para que al andar podcast le regale una rq? ¿cuántos likes? a ver pues no muchos tírale 2000 2000 likes hostia puta hostia puta chavales ¿son muchos? hermano no no el andar con el andar el andar con el andar chavales dale para allá dale para allá tío y esto sobre todo es para mí pero para la gente también ¿qué hay que hacer para que quesada te siga hermano? pues realmente no mucho que no se me olvide a mí ni nada o sea quiero decir no sigo a mucha gente porque es que no me preocupo en ver en quién sigo o quién no o a veces doy a seguir porque ha sido sin querer o dejo de seguir también sin querer o sea en plan de que yo es que tengo el móvil muchas veces así ¿sabes? desconectado en plan abierto ¿sabes? y a lo mejor estoy con la esta hablando y tal y sigo un montón de peña o dejo de seguir un montón de peña y también te digo en Twitter como no veo el siguiendo me apoya a quien sigo porque veo el paradito el rato y lo mismo me pasa con el Instagram me veo en el explorar más que en otra cosa entonces como a día de hoy no lo veo como como relevante ¿sabes? lo de los seguimientos me parece más relevante en otros números como yo que sé o sea en plan que te suscriban al canal sí que me parece más significativo ¿sabes? que alguien venga aquí y diga pues te sigo en Twitch o te sigo en no sé quién porque eso sí que es como algo más que te sale y que tú ves y que tal pero ya te digo a día de hoy es que el tema de es por ejemplo mira el Bennett el otro día me siguió hace un montón de tiempo y me dejó de seguir a los días y en plan este tío es como yo ¿sabes? en plan mire que a lo mejor te vas a seguir queriendo o no queriendo y luego lo ha quitado yo que sé movida primo ya te digo para mí no como que no es relevante el tema de ha puesto por aquí uno ser su editor a mis editores es que no los sigo por ejemplo imagino tío yo chavales como ya se hizo con el Kenan en Red Bull al final estuvo en Red Bull con la tontería bueno sí esto es lo de más o menos de la presentación más o menos no se consiguió pues eso como ya se creó campaña con el Kenan en Red Bull como ahora se está creando campaña con Lía Sikora aquí detrás a ver si algún día que es por eso nada más ¿sabes? que yo tengo novia y está mi novia que voy a quitar mañana el cartel y yo tomo por culo ¿sabes? pues mañana voy a la librería y me saco un cartel del Rodrigo así que quedamos chavales que esa da en tus seguidores lo tomo por culo eso y que compres mi libro Tete como forma de vida eso es darle para allá tío no no es muy importante que creéis vuestro espacio si no le has creado espacio tío no le has creado espacio al libro dedícale algo hermano tío nada básicamente bueno por esto que creo espero que salga yo te digo tenemos que llegar ahí al 100% de preventas creo que va bastante bien o sea llevamos como 30 así por 35% entonces nada un botón constante un libro que creo va a estar muy potente y bueno no hay muchos libros sobre freestyle total tío pionero más o menos creo que bueno está Capo que ha escrito sobre freestyle Blon ha escrito pero poemas al final creo que un libro único y exclusivamente dedicado al freestyle a las batallas es muy raro verlo y creo que bueno para todos aquellos que se quieren nutrir un poquito más de mis opiniones de mi visión y tal ahí está como súper explayada un montón de cosas de plot twist de cositas que creo que son muy muy importantes de conocer de primera mano así que he venido a hablar de mi libro como decía aquel cómprenlo ya saben freestyle como forma de vida chulo chavales yo quería también dedicar unas palabras sobre todo para decir que ya he cumplido mi objetivo mi meta sinceramente yo si estoy aquí como creado de contenido viendo los vídeos esos que tenía en la habitación esa todo súper cutre antes de pintar que creo que te ayudaba a alguien a pintarlo tu tío todas esas cosas y yo empecé esto diciendo voy a empezar con chavales de la under y del parque que no los va a conocer nadie y me va a parecer tan bonito y voy a terminar el día en el que le haga el podcast a Guisada y al Benes o sea que ya me quedo con los chavales decirle al Benes que no venga que se acaba esto el caso que quería quería dedicar esas palabras sobre todo porque sí que esto va a ayudar muchísimo a temas visibilidad al underpodcast después cuando se suba a youtube los reels y cosas así pero sobre todo deciros chavales que no hay muchos podcast barra entrevistas porque él no concede tío y a mí hacer tener la oportunidad de dedicar un espacio a que si a alguien no le cae bien que se haga o no lo conoce y es el típico que insulta poder cerrar la boca meterse en un vídeo de una hora y veinte que descubra realmente cómo es y lo que hace pues ya tenemos ese medio tío yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo y de mañana y decirle al chaval con el que veo vídeos tuyos era buena gente como se ve ¿sabes? era bonito así que chavales yo creía yo quería decir estas palabras que antes de insultar a alguien y sobre todo con cosas de nazi y cosas de esas miraros este puto podcast ¿sabes? el día en el que vuestro amigo diga ello que haces viendo al Quesada ponerle este puto podcast ya sabéis chavales súper importante ha sacado un libro esto donde lo podéis ver pues después en el directo resubido de youtube si os habéis saltado algo va a estar su instagram va a estar lo de Quesada Merchant va a estar lo del libro va a estar todas las cosas así que muy importante que que bueno que le deis para allá tío yo creo que que hasta aquí tío muchísimas gracias te lo digo ya como persona tío que me ha hecho muy feliz tío esto me alegro muchísimo tío sigue metiéndole caña que creo que eso que un proyecto único como te decía muy poca gente como que le da espacio al underground y ya no hablemos de dedicar un canal completamente al underground y vas a hacerlo a modo de podcast para que la gente conozca un poquito más más a esos perfiles desconocidos creo que está muy bien así que nada a darle caña tío y ojalá pues mira termine acabando sé que lo de Bennett es más decir no ahora estoy hablando con el armijo ojo que poco 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 pues nada ojalá que sí tío y nada muchas gracias por el espacio ya crecer ya seguir dándole y ojalá que el ecosistema freestyle y underground siga creciendo gracias rey tío pues eso después por Instagram te daré las gracias a otras mil veces tío y nada tío pues voy a despedir yo esto tío vale así que cuélcame muchas gracias el under con el under chavales chao gracias a todos un saludazo dale rey uff 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 chavales sé que si supiera una idea yo estuve aquí de lo que esto significa para mí yo empecé a crear contenido gracias a estas personas y al cabo yo me lo he traído a los dos yo ya chavales creo que no voy a hacer más podcast en mi vida evidentemente no voy a seguir a esto no va a acabar evidentemente no te preocupes el caso esperaros que lo siguiente debate compiñate al lado el caso quiero hablar yo sé que soy yo el Quesada yo había yo había yo la mitad de personas porque venía a ver al Quesada pero los gilipollas de verdad los putos fans los toyagos las cosas de esas los puristas y del rap y de todo esto que estaréis viendo y yo el chaval este que ha entrevistado al facho al Quesada todas cosas de esas y de verdad si supierais lo que yo lo que el Quesada me ha transmitido en la vida si de verdad lo supierais tío yo estoy aquí aquí estamos tío vale vuestros cojones tío ya todavía no os habéis aburrido de mí estáis por liar 5 horas a mí no me toquéis la polla estáis por esto el caso chavales que si has conocido el underpocad ahora tío yo sé que ya el Quesada no creo que aparezca más tío pero pero coño me apoya el proyecto imagínate que la gente la realidad dura pero se supone que a un proyecto que crea visibilidad para el freestyle tienes que darle visibilidad ¿sabes? para retroalimentar y una mierda tío esto se trata de aparece en el chat un rapero que quiere que lo entreviste está una semana entera viniendo a los podcast lo entrevista y ya desaparece son cosas así constantemente constantemente hermano Bob no sé no puedo hablar hermano lo siento chavales tío tengo ahora mismo tío ojalá supiera y ojalá cada uno de vosotros cumpla su sueño como yo lo he hecho yo sé que el Adriancito ha venido en la placa y que cada uno del chat está ahora mismo con con su objetivo y su sueño pero yo acabo de cumplir uno de los dos que tengo en la vida no tengo más os lo prometo tío no tengo más y acabo de cumplir un sueño he cumplido un sueño y así otra es arquesada así que decirle fache decirle lo que queráis hermano que si yo estoy aquí es gracias por la comunicación que ha tenido y por lo que ha hecho por el freestyle chaval ay 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 el caso que parezco gilipollas muchísimas gracias a todo el mundo espero que esto no se vea después en el resubrio de youtube que no hayáis llegado hasta aquí por favor si has llegado hasta aquí no me hables por instagram diciendo me lloro que al menos te he tirado eso muchísimas gracias a todos gracias por seguirme aquí está la gente loquísima tío hoy se ha dado hoy he hablado al quesada para que veáis esto hermano cuántos seguidores tiene el quesada vamos a verlo atento atento a esto sale tíctote aquí pero porque es que hermano vais a flipar el quesada el quesada atento 43 a ver si sale 43 te iba a decir 43 mil seguidores le hablo arriesgando después de haberle hablado 5 veces de hablar de vez en cuando con él le digo y yo que se me tiene que pasar a mi por la cabeza por decirle voy a hablarle al quesada para recordarle sé que no hace ni entrevista me dijo que es que no hace podcast que no hace entrevista y hoy mis cojones han dicho y yo le voy a hablar sin más a ver que me dice y me ha dicho hoy estoy preparado hermano hoy le vamos a dar y hace cumplir el sueño a un chaval y ya está el caso yo lo intenté te acuerdas tú lo intentaste hermano tú cojones adriancito y la gente no entiende que cuando se mete con él se mete con la gente que le se mete con todo yo tío yo lo siento chavales a todo el mundo que es que que queréis que diga hermano yo acabo de quedar como ellos el chaval que hace podcast que es un niño y que llora porque ha venido el quesada comerme los cojones comerme la punta de la polla he cumplido mi sueño y estoy feliz hermano y estoy feliz y me coméis la polla ya esto no tiene más el caso chavales que esto es el underpodcast hay redes sociales el underpodcast en instagram en todos lados disfruta muchísimas gracias en instagram en tictos 80 episodios como estos te lo juro así de importantes y de especiales y de con tanto trasfonduitos vente al underpodcast un día tío síganos entre lloro y el acento que se te entiende menos que a mí en un trap y yo que soy de Granada Adriana que no te metas el caso muchísimas gracias a todo el mundo de verdad voy a ir voy a ir para allá al final te lo juro que tengo que ir para allá no sé que haya un C el caso chavales lo siento muchísimo a todo el mundo por este final de directo tan que polla yo me he divertido y he te he soltado lo que he soltado el que sea pero no sé que se ha caído el caso chavales muchísimas gracias a todo el mundo si no has seguido síganos en las redes sociales tío Adriana ver su underpodcast el RQli no se atreve no se atreve la Adriana no lo digo de broma el caso chavales que eso que si cae en instagram y todas esas vainas y que yo voy a cerrar directo es que no lo cerraría tío queréis que no lo cierre si no tengo que cerrarlo no en verdad en verdad tengo que cerrarlo eso ya es muy tarde no y todas las vainas bueno da igual que nos vemos en el próximo podcast y muchísimas gracias a todo el mundo que que daros tío los próximos podcast que renta sé que no es que se ha dado pero renta muchísimo nos vemos en el próximo podcast chavales desde el año que viene te quiero en Redwood otra vez allí estaré tío dale vaya ah que dale Adriana y yo esto impresionante hermano Adriana te metes en todo